Oye, hombre, ¿qué estás haciendo? Estoy creando una carta a mi novia ¿Y? Oye, atornillen sus muchachos One, two, three Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Y ya cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura Que yo le había de robar? Eso sí que no ¿Qué pensaba esa criatura? Que yo le había de robar Mejorcitas he tenido Y les he pagado mal Mejorcitas he tenido Y les he pagado mal Con timas a esa chorreada Que hoy empieces a enamorar Y ya cuando se ven perdidas Oye, Matías